Buenos días, soy Pablo Hernández, bienvenidos una vez más a Bracken Books. Hoy volvemos a las reseñas y es para traer al programa un librito bastante breve, pero sumamente bonito. María Nela, del célebre Benito Pérez Jaldós. Pequeña descripción del libro María Nela es una novela publicada en 1874. A diferencia del habitual Madrid-Galdosiano, se ambienta en un pequeño pueblo de Cantabria, aunque será prolegómeno del ciclo de novelas españolas contemporáneas que también estoy leyendo del mismo autor y que iré trayendo al programa probablemente a lo largo de este 2020. Hablando ya de María Nela, la edición que yo tengo tiene 260 páginas ya muy amarillentas, pues la verdad es que es una copia muy antigua que anda por aquí por casa. Pertenece a una colección titulada Grandes Novelas de Amor de la Literatura Universal y que fue editada por Planeta allá por 1984. 36 años nada menos que tiene el librito. Aún me faltaban unos cuantos para nacer a mí cuando ya pululaba por las estanterías paternas. En cualquier caso, no es un libro difícil de encontrar. En todas las librerías se están reponiendo ahora los libros y ediciones de Pérez Galdós, y no es para menos, pues es uno de los más grandes literatos en lengua española que han existido. En Amazon veo que tenemos la edición de letras hispánicas por unos 12 euros, y bueno, otras versiones a precios similares en 10, 12, 15 euros. En fin, mucha, mucha variedad donde escoger. ¿Qué sabemos del autor? Acabo de comentar que están las librerías repletas de obras reeditadas de Galdós. ¿Y por qué es esto? Pues desde luego es porque hace un mes, más o menos, bueno, algo más ya, porque fue el 4 de enero que se cumplió el primer centenario de la muerte de tan ilustre escritor. Benito Pérez Galdós, que nació en Las Palmas, pero que vivió prácticamente toda su vida adulta en Madrid, fue un escritor muy querido por el pueblo. Tanto es así que, precisamente en su entierro, se congregó a una multitud de más de 30.000 personas que quisieron acompañarlo a su querido escritor en la despedida que lo llevó a su última morada. Y es que Benito es uno de los escritores más importantes en lengua castellana. Muchos lo comparan con el mismísimo Cervantes y sin duda es el mayor y mejor exponente del movimiento literario conocido como el realismo. Dentro de esta corriente, los franceses tienen a su honor de Balzac, que escribió una playa de novelas narrando con gran detalle la vida del siglo XIX francés y profundizando en las historias de la gente común, historias muchas veces anudadas en torno a la ciudad de París. Pues bien, nosotros en lengua española tenemos a Benito Pérez Galdós. Pues bien, nosotros en lengua española tenemos a Benito Pérez Galdós, que es un gran narrador que contó con un extraordinario detalle y en numerosas obras el devenir de la sociedad decimonónica española. Especial atención a la villa y pueblo de Madrid. Tanto es así que en la actualidad existe un Madrid galdosiano con recorridos por los sitios y lugares donde transcurren sus principales novelas. Mención especial a La Fontana de Oro, un pub ubicado en el centro de la capital y que en otro tiempo frecuenté bastante en mi juventud, de hecho, quizá en un tiempo mejor y que lo guardo con bastante cariño en mi memoria. En fin, concluimos por hoy con esta introducción a la figura de Benito Pérez Galdós, pero como digo, vendrá a lo largo del programa en este 2020, ya que tenemos varios libros pendientes y trataremos con más detalles su figura. Ahora vamos con la primera cita de la novela. En ella, Galdós nos describe a la protagonista que da título de algún modo a la novela, La chiquilla Marianela. Dice así y la describe de este modo. Era como una niña, pues su estatura debía contarse entre las más pequeñas, correspondiendo a su talle delgadísimo y a su busto mezquinamente constituido. Era como una jovenzuela, pues sus ojos no tenían el mirar propio de la infancia y su cara revelaba la madurez de un organismo que ha entrado o debido entrar en el juicio. A pesar de esta desconformidad, era admirablemente proporcionada y su cabeza chica remataba con cierta gallardía el miserable cuerpecillo. Alguien la definía mujer mirada con vidrio de disminución. Alguno como niña con ojos y expresión de adolescente. No conociéndola, se dudaba si era un asombroso progreso o un deplorable retraso. Breve sinopsis de la obra. ¿De qué va? En dos frases. A las minas de Sócrates, un pueblecito de Cantabria, acaba de llegar el doctor Golfín, renombrado especialista en resolver enfermedades de la visión. Su hermano es el gerente de la mina y le ha hablado de un caso peculiar. Pablo, el hijo del terrateniente de la zona, es un joven magnífico, inteligente y culto, pero ciego desde el nacimiento. Y el doctor Golfín viene con la intención de curarle. Ajenos a todo esto, Pablo recorre los parajes en torno a Sócrates con su lazarillo, la jovencita Marianela, una muchacha pobre, feucha y huérfana, que no tiene a nadie en la vida y que apenas si es tratada mejor que un perro. La Nela, como la llaman, y Pablo, son amigos y se quieren mucho, pero su vida tranquila se verá trastocada con la llegada del doctor Golfín y su promesa de curación, en una de las historias más tristes y románticas de Benito Pérez Galdós. Cosas buenas y positivas de la novela de hoy Una muy buena pregunta con la que empezar la sección es ¿Por qué Marianela es una novela tan rotunda que, al acabarla, nos deja el corazón algo restregado y doliento? Bueno, en mi opinión, y sin destripar el argumento, es porque nos coloca a dos personajes con los que es muy fácil empatizar y sentir lo que sienten, a pesar de que son absolutamente poco frecuentes, es decir, es poco frecuente que uno sea como la Nela o como Pablo. Por un lado, tenemos, como digo, a Marianela, esa muchacha que el libro describe como fea, como pequeña y andrajosa, pero que Pablo ve como preciosa precisamente porque no la ve. La Nela, que además es pobre, huérfana y vive con los terribles Centeno, una familia de obreros pétreos y duros que piensan que con darla un cacho de pan y algo de sopa pues ya se satisfacen todas sus necesidades. Para nada piensan que algo de cariño y afecto, de reconocimiento, sea necesario en la vida de las personas y por ello la desprecian. Duerme Marianela entre unas cestas y es la viva imagen de los desamparados. ¿Cómo no sentir sus lances más dentro del alma con tanta injusticia en su vida? Por otro lado, está Pablo, el rico hijo del terrateniente local, culto pero de oídas, pues al ser ciego de nacimiento, no puede leer pero sí escuchar a su padre mientras le lee. Pablo tiene ilusiones, tiene ideas, es bueno con la Nela y disfruta mucho con su compañía. La trata bien y se siente enamorado de ella, si es que eso es posible en un jovencito. Más que de ella, se siente atraído por la imagen que de ella se proyecta en su cabeza. Y bueno, Pablo dice cosas tan bonitas como esta que voy a leer ahora. Ya veo que esas cosas no se pueden explicar. Antes me formaba yo idea del día y de la noche. ¿Cómo? Pues verás, era de día cuando hablaba la gente. Era de noche cuando la gente callaba y cantaban los gallos. Ahora no hago las mismas comparaciones. Es de día cuando estamos juntos tú y yo. Y es de noche cuando nos separamos. Claro, esta frase bien bonita, la verdad, pues da un poco muestra de cómo es el personaje de Pablo. No quiero seguir contando el libro porque al final comienzo con los spoilers y tampoco quiero alargarme mucho que al fin y al cabo esto es una reseña para despertaros el gusanillo de la lectura de la obra. No un análisis concienzudo de la misma. Pero bueno, decir que otro punto que me gustó mucho y que espero os guste si vosotros también leéis el libro es el tratamiento que se hace de la pobreza. Como en toda la obra de Galdós muchos personajes son pobres. Muchos personajes son también muy borricos. Algunos personajes son muy ricos y algunos son clarividentes. Pero no necesariamente va asociado a la clase social a la que pertenecen los personajes con su disquisición, con su capacidad intelectual. Así encontramos a gente como los Centeno que son pétreos, dice Galdós, duros y un poco malévolos con la Nela y con cómo la tratan y también en los objetivos vitales que tienen como muy mundanos y un poco sosos. Pero bueno, dentro de la misma familia de los Centeno encontramos a Felipín que es el menor de los hijos y que sueña con marchar a la capital a estudiar y a aprender medicina. Cosa algo curiosa porque ni siquiera sabe leer. Entonces, bueno, al fin es un poco este juego de luces y sombras, ¿no? También con la gente de la clase alta, ¿no? Pues están los golfines que son así como bastante avispados pero la mujer del dueño de la mina es un poco estúpida. Y un poco, bueno, pues así va jugando con estos contrapuntos. De hecho, la propia Nela es un personaje peculiar con ideas extrañas y como mágicas en la cabeza pero tan pobre que no puede comprarse ni unos zapatos y bueno, al fin y al cabo pues es bastante deplorable pero cuando tiene algo de dinero pues ayuda a su amigo Felipín antes que ayudarse a sí misma, ¿no? Y eso, bueno, muestra su gran bondad. Es curiosa y reconfortante la visión del ser humano que tiene Benito Pérez Galdós y también la visión que tiene sobre la pobreza y sobre cómo son las personas que tienen menos recursos a su alcance. La primera y única cosa negativa que yo veo a Marianela es algo que ya creo que he comentado alguna vez en el programa y es que cuando hablamos de novelas escritas en el siglo XIX pues sucede algo el fenómeno este que me deja un poco desconcertado y es que la narrativa no está pensada como la de finales del siglo XX y el siglo XXI pensando en una historia ágil y que atrape al lector con un ritmo vibrante sino que, bueno, va un poco más a grandes tirones, por así decir, ¿no? Todo esto sucede que, bueno, Marianela no tiene una fluidez normal a la que estamos acostumbrados los lectores del siglo XXI pues algunos capítulos son francamente interesantes y bonitos como he dicho pero otros son tediosos y algo aburridos y, bueno, de hecho el problema sobre todo es que son prescindibles en la historia pues, por ejemplo, la parte en los capítulos donde se desarrolla la historia de los hermanos golfin o golfines pues, bueno, siguiera mínimamente porque no da para mucho pues están ahí un capítulo y tal contando sus venencias y desavenencias y, bueno, son un poquito un pegote en el sentido de toda la narración de Marianela y, en mi opinión lo que hacen es ralentizar la trama pero, bueno, quitando este pequeño detalle que tampoco desde luego tampoco hace que sea un libro difícil de leer para nada de hecho es bastante corto y, bueno, simplemente que hay capítulos que no llaman tanto la atención y que tampoco recordaréis demasiado supongo pero, en general es una bonita historia y una gran novela que creo que merece la pena ser leída así que, bueno, para concluir con esta sección vamos ya con la última cita de Marianela una cita que es quizá algo larga pero que muestra muy bien esta idea que Benito Pérez Galdós tiene de la pobreza la que hemos comentado un poco antes y, bueno, más que de la pobreza es de la miseria moral con la que viven algunos dice la cita del siguiente modo hay en nuestras sociedades enemigos muy espantosos a saber la especulación el agio la metalización del hombre culto el negocio pero sobre estos descuella un monstruo que a la callada destroza más que ninguno la codicia del aldeano para el aldeano codicioso no hay ley moral ni religión ni nociones claras del bien todo esto se revuelve en su alma con supersticiones y cálculos groseros formando un todo todo inexplicable bajo el hipócrita candor se esconde una aritemática parda que supera en agudeza y perspicacia a cuanto idearon los matemáticos más expertos un aldeano que toma el gusto a los ochavos y sueña con trocarlos en plata para convertir después la plata en oro es la bestia más innoble que pueda imaginarse tiene todas las malicias y sutilezas del hombre y una sequedad de sentimientos que espanta su alma se va condensando hasta no ser más que un graduador de cantidades la ignorancia la rusticidad la miseria en el vivir complementan este abominable pieza quitándole todos los medios de disimular su descarnado interior contando por los dedos es capaz de reducir a números todo el orden moral la conciencia y el alma toda porque lo leí y si lo recomendaría he leído esta novelita en dos ocasiones la primera fue en mis años universitarios cuando según recuerdo padecía un severo mal de amores algo comprometido de hecho fue una chica de mi clase con la que la realidad es que acabó aquello desastroso y entonces fue cuando descubrí esta colección vieja de planeta pululando por mi casa esta colección de grandes novelas de amor así que la ocasión era propicia para tomar alguna de estas pequeñas novelas y que me consolaran o agravaran la pena recuerdo que leí las cuitas del joven Werther y también esta marianela y entonces ya me gustó mucho la verdad es que sí que noté que era un libro bastante del siglo 19 esta característica tan inestable en el ritmo pero la verdad es que me aportó cosas y me pareció me pareció pues lo que es una historia muy bonita de amor y ahora bueno pues diréis por qué lo he vuelto a leer además de que estamos en un año galdosiano a más no poder pues resulta que en twitter hay una muchacha que se hace llamar lady lazarus con la arroba inicial bueno pues arroba lady guión y luego lazarus bueno lo dejaré él lo dejaré abajo en la caja lo mejor y bueno el caso es que esta chica esta muchacha a la que sigo desde hace ya bastantes años dos o tres o cuatro no sé realmente cuántos pues la verdad es que es una chica sensacional con un estilo increíble y que suele ir comentando cosas de las novelas o de los libros que que se va leyendo y en este enero pues iba poniendo fragmentos de marianela y poniendo fotos sobre sobre las citas que más le gustaban y claro eso despertó el gusanillo de qué manera en mí y dije joder pues me apetece un montón volver a leer a volver a leer marianela y aquí estoy haciendo una nueva reseña del libro que acabo de concluir y recomendaría la obra de hoy pues la verdad es que sí claro como los que hayáis escuchado la parte anterior de la reseña habréis supuesto me parece un libro muy bonito una bonita historia de amor y muy interesante sobre todo por algunos personajes y por este tratamiento de la pobreza que nos regala Benito Pérez Galdós y además porque es una excelente ocasión para para entrar en su universo de personajes maravillosos a qué se parece o qué leer después de marianela ya he mencionado al comienzo del programa a honor de balzac gran escritor del realismo y quizá la voz más fuerte de esta corriente literaria no soy la verdad un gran experto en su obra y apenas he leído un par de títulos suyos las ilusiones perdidas y el coronel Chabert pero en ambos encontramos esa forma de contar las vidas de las gentes de una manera muy particular que es la que impone este realismo literario que se centra tanto en las descripciones y en la psicología de los personajes para pues hacernos uno más dentro de hacer casi como si estuviéramos caminando por París o por Madrid del siglo XIX pero si centramos algo más el tiro en las novelas del propio Galdós yo diría que el doctor Centeno es por donde tenemos que seguir en esta novela también bastante corta retomaremos el personaje de Felipín Centeno ahora en andanzas por Madrid el doctor Centeno comienza el llamado ciclo de novelas contemporáneas de Galdós y que se compone de pues la que ya hemos mencionado además de Tormento y la de Bringas y estas son las que en principio voy a leer este año e iré subiendo al programa finalmente una última recomendación y alejándonos ya de Pérez Galdós pero continuando con un escritor decimonónico y enclavado también en el realismo es la recomendación que hago ahora con mucho fervor sobre Noches Blancas de Fyodor Dostoyevsky inspirada en las noches que suceden en San Petersburgo en aquella época del año en el verano en que en la ciudad apenas y el sol se pone y el día dura pues 20 horas o algo así nos trasladará Noches Blancas a una tragedia y una historia de amor bastante peculiar pero muy similar a la que nos cuenta Marianela la verdad es que es muy muy recomendable sin duda y no creo que exagere Noches Blancas es uno de los libros que más ha impactado en mi vida como lector y como persona así que bueno como no recomendarlo espero que si lo leéis os guste la verdad así que con esta recomendación voy a ir concluyendo ya el programa de hoy que desde luego queda dedicado a Lady Lazarus que me ha metido en este bueno sin ella saberlo probablemente me ha metido en este fregado de recomendar y leer novelas de Pérez Galdos así que bueno si os ha gustado el programa dadle a like y suscribiros para que seamos cada día unos poquitos más y así podamos tener una buena comunidad literaria así que sin más me despido con un fuerte abrazo y deseando que tengáis un buen día y felices lecturas de Pérez de Pérez Gracias por ver el video.